... 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 corrido ¿Qué tenemos aquí? ¿Nos lo podéis explicar, por favor? ¿Quiénes son esos presentes? Somos estudiantes de la Universidad de Ingenieros de allí, de la UPV de San Mames y esta moto es para una competición internacional entre universidades que se trata de diseñar una moto de competición y hacerla competir en el circuito de Aragón. La asociación nos da lo que es el bloque motor y alguna pieza más así que con mucho presupuesto se puede mejorar demasiado y conseguir mucha ventaja y el resto pues tenemos que diseñarlo nosotros y hacer que funcione lo mejor posible. O sea, chasis, estructura... Sí, chasis, basculante, por ejemplo, la horquilla delantera, lo que es el tubo nos lo dan. O sea, eso es común al igual que el bloque motor. Sí, en concreto nos dan el bloque motor, la horquilla, llantas y las pinzas de freno. Cosas, pues eso, que puedes mejorar mucho solo con dinero. Sistema de chasis, basculante... Basculante, digamos todo el sistema... Sí, todo el basculante. Aquí nos dan el muelle en concreto, pero todo el tema de la regulación, este triángulo y tal aquí, todo eso lo hacemos nosotros. Ha participado también en un instituto de formación profesional, el Orrieta Recamari. Sí, con el Orrieta tenemos un convenio y ellos pues ciertas partes de soldadura y de tal, de fabricación, nos ayudan a... A optimizarlo. Sí, a hacerlo, sí. ¿Cuándo va a competir? ¿Cómo se llama este prototipo? La competición se llama Moto Student. ¿Moto Student? Es la competición Moto Student. Sí, al igual que hay en coches la Formula Student. Sí. Esta en concreto compitió el año pasado, esta moto. Esta moto es con la que hemos competido el año pasado. ¿En qué posición quedó? Siempre es muy competitivo. Bueno, en entrenamientos íbamos segundos, íbamos muy bien y luego en carrera pues nos pegaron, nos chocaron, nos pegaron aquí, centrador de la cadena y nos desentraron el eje trasero. Bueno, no toquemos quintos, así que contentos, sí. No está mal. O sea que hay esperanza para la próxima edición, ¿no? Sí, aspiramos a más y a ver qué conseguimos. Sois estudiantes de mecánica, lógicamente, ¿no? Ingeniería mecánica. Sí, bueno, hay un poco de todo. Depende de qué parte de la moto quieras tocar o lo que sea, pues tenemos también de otro tipo, pero sí, en su mayoría mecánicas. Muy bien, muchísimas gracias y suerte con Moto Student, ¿no? Gracias a vosotros. Estos alumnos han sido alumnos de Urganeta. Ah, sí, han sido alumnos de Urganeta. Sí. Urganeta, buena fuente, ¿no? De todo. Nerea no estará por aquí, ¿no? Sí, sí.